¡Suscríbete al canal! Si quieren ganarme van a tener que sudar sangre Yo sé lo que es pasar hambre por el rap, hombre Sé lo que es dormir en portales de veras Otros quieren triunfar sin haber chupado carretera ¿Qué más quisieran ellos? Son los que esperan que pueda cambiar mi rap por salir por sello Los que hablan de mis adidas y no de que corrí con ellas Delante de policías, putas crías ¿Qué más dará, chándalo, traje? La diferencia yo vendo ideas, nunca imagen Pero me hace pensar que algo haré mal Si se empeñan en hablar más de ropa que de mensaje Me mantengo al margen de habladurías Me preocupa más luchar contra la monarquía Contra un sistema que ha hecho pensar que no existe alternativa Eso me preocupa cambiar Más que esa absurda batalla de egos De tanta gente que lucha por ser primero Yo prefiero llegar al final con la conciencia tranquila De que no pude hacer ya más, hijo de obrero Sé lo que cuesta ganar el dinero y por ello lo valoró Sé lo que es la espalda doblar, mendigar culo por pan Pero yo lucho jamás lloro Mi disco de oro ni firma en la tienda No estoy en venta y eso lo saben todos Aunque sos del foro de mierda Les duela que la izquierda acaparé vuestro loro Un gangbang sobre tu banda Con esas caras bambas, con caras largas se van ya A no suplantar su rollo gangsta Mi clan van buscando venganza y fracasarán Miedo Miedo Tienen miedo A un planeta mazorca Tienen miedo A un planeta mazorca Miedo Miedo Tienen miedo Escucha es yo, 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 yo Se abre el pelón, sale un rapero sin público Soltando patrañas ¿Cómo se llama la peli? Gangsta rap en España Aprendices de Berlusconi Ya te lo dijo De Niro El obrero es el tipo duro No Sony Una historia del Bronx No Y ven dentro de un cómic Y celebro su fracaso mientras bebo gin tonic Vine con Tony El de no digity, no money Puedo ser denso como el cine de Antonioni Me llama vendido el que lo intentó y no pudo llegar Tú no te puedes vender, nadie te quiere comprar Putas flashes en panties Alegremente Quieren ser la más puta pero no tienen clientes Que pase el siguiente y se arrodilla ante el boss El rap es ingenio, no una safe force Joder que tos Es tu mierda que embafa Yo siempre doy que hablar si no lo hacen mis gafas Kate Moss es mi musa, mi reclusa Inútil Sabéis de sobra que la culpa es de las GAE La banca, las multis Tú dame funky, dime tonto Sé que venderías a tu vieja por salir en la revista pronto Y no, no todo vale, no existen atajos Yo no iba al parque, iba a la biblioteca cuando salía del tajo Y te sorprende que estemos arriba paleto Yo me crié en un gueto y no presumo de ello Pase de cadenas al cuello los chichos Los levis, yo estaba hincando los codos Mientras el resto trucaba en su service Por eso suena así de heavy Capullo Ahora el tímido vende discos y el valiente come trullo Soy el murmullo en labios de la hortera Mira como fluyo, no huyo Soy el orgullo de la clase obrera Soy el nega Para muchos la esperanza Para muchas solo un polvo, una venganza Hay que dar eso capullos Seguid ladrando Seguid justificando vuestra inoperancia Somos los chicos del maíz Hemos tocado en ocupas por un bocata y un gramo de speed Así que no vengáis con jodiendas Mi rap se vende en tiendas Pero no está en venta Seguid ahí, comiendo cabezas Somos comunistas, no templarios Con voto de pobreza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!